A aquel que jamás me sabe a una morena, no, no sabe que justo tiene la cadera A aquel que bien se casa, como que es bonita, ni sin cura, pero que a vos sos el susto le pita Y tristezas, aquí está la pasionaria, flor que cantan los poetas Los poetas cuando cantan, cantan penas y tristezas Los poetas cuando cantan, cantan penas y tristezas Ese es el credo, ya pide varios años, si o no Ya pide propina, ya pide lonchera Y me dice papá Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tu chío A la fuga Y nadie sabrá que tu crechío, juntito al sudo latido Que disfrutaron instantes, que te llenó la herradura Nunca dirá que tu mamá, nunca dirá que tu mamá, pero de hecho hermana Estadónico es locura, nadie sabrá que tus brazos borrachos de amor Saca a todos los negritos Salgan todos a la pampa, salgan todos los negritos, salgan todos a la pampa, una valla con su pico, otra valla con su lampa, una valla con su pico. Salgan todos a la pampa, 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 salgan todos a la pampa,